En Ciberoteca prepararemos Caigua rellena La caigua es un alimento rico en agua y fibra y muy bajo en calorías Los ingredientes a usar son 1 cuarto de carne molida o picada en cubitos 4 caiguas frescas 1 ramita de culantro 3 rodajas de pan seco 3 huevos 50 gramos de aceituna 100 gramos de arveja 1 zanahoria en macedonia 1 taza de leche evaporada 1 taza de arroz 1 cebolla 1 tomate 50 gramos de pasas Pimienta Comino Orégano Sal Y ajo 2 cucharadas de ají panca o achote 2 cucharadas de ají amarillo molido Empezamos aderezando la carne molida con ajo Comino, pimienta y sal Mezclamos y dejamos reposar Quebrar el pan seco en trozos pequeños y remojar con leche o agua hasta conseguir una pasta Cortar una punta de las caigüas y retirar las semillas Blanquear las caigüas en agua con una pizca de sal por 2 minutos Luego sumergirlas en agua helada para cortar la cocción y reservar En un sartén a fuego medio, calentar 2 cucharadas de aceite vegetal Preparar un aderezo con la cebolla, ajo, tomate, ají panca y amarillo Dejar cocer por 3 o 4 minutos aproximados Cuando el aderezo esté listo Agregar la carne picada, condimentar con orégano, sal, un chorro de vinagre Mezclar e incorporar la arveja, zanahoria, agua o fondo de res y cocinar de 10 a 15 minutos Luego rectificar sazón, añadir culantro, las aceitunas y pasas Separar en un bol de 5 a 6 cucharadas de relleno Luego agregar a la olla el pan remojado y el huevo duro Rellenar las caigüas y cerrarlas con las puntas cortadas En una olla agregar el relleno reservado y el caldo de res o agua Colocar encima las caigüas rellenas Tapar la olla y cocinar por 10 minutos aproximados Terminamos la preparación añadiendo huevo batido Coméntanos con la frase me encantó la caigüa rellena Para enviarte un saludo especial en nuestra próxima receta El saludo de hoy es para Rubén Gallardo de Argentina Gracias por ver el video hasta el final Búscanos en todas las plataformas digitales Y visita nuestra web www.ciberotecatv.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!